A nivel mundial comienzan a suspenderse todo tipo de eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus, ya que la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia esta misma semana. Argentina suspendió el Lollapalooza y ahora Chile también lo hace, mientras que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que solicitará que no se realicen eventos que congreguen a más de 5.000 personas durante los próximos dos meses. ¿Corre el riesgo de suspensión la Fiesta de la Tirana? El fantasma de la suspensión de la Fiesta de la Tirana es una situación que yo creo que a todas las personas de Tarapacá en cierto modo nos conmueve, pero hoy día en fase 2 no está ni siquiera dentro de la agenda tratar temas de posibles suspensiones, pero sí, es cierto también y es de esperar que si llegáramos a escalar a una fase 3 o a una fase 4, que exista transmisión de virus respiratorio, en este caso del COVID-19, en términos masivos en el país, cosa que no está pasando porque todos los casos están siendo casos importados o asociados a casos importados en la práctica en ese evento. Solamente en ese evento pudiera evaluarse en el momento si es que se suspende un evento masivo o no se suspende. A nivel regional se refuerza la fiscalización en el aeropuerto y en los controles fronterizos terrestres. Vamos a estar igual que en otros accesos como es Arica, como en el caso del aeropuerto de Santiago, también en nuestro acceso de personas desde el extranjero haciendo el control correspondiente con la declaración jurada de salud que todas las personas que ingresen al país tengan que realizar. Se incorporaron más personas al equipo de fiscalización y vacunación contra la influenza. La vacuna no protege contra el COVID-19, pero sí nos permite fortalecer o proteger a la comunidad de otros virus respiratorios que sumado entre ambos pudiera ser más letal o más grave y severo en caso de afectar a un adulto mayor, a un paciente crónico o a un paciente que esté dentro de los grupos prioritarios para la vacunación. Las personas ya están informadas sobre las medidas preventivas para evitar el contagio del virus respiratorio. Lavarse las manos, también que no empecemos a estar deshidratados, tomar todo el día agua y son cosas también de no estar mucho en grupo. No dar besos de saludos y dar la mano. Y lo principal es la cierza, en cada momento que uno pueda lavarse la mano con jabón. Algunos siguen saludando con besos a pesar de las recomendaciones de no hacerlo. Lo sigo practicando hasta obviamente ya den una alerta ya como región que esto ya se propagó acá. Una vez existe la posibilidad de que de repente no se haga más. Así que, pero mientras no pase eso, no sé por qué cambia una tradición tan bonita. Otros toman sus precauciones desde ya. Ocupar alcohol, gel, mascarilla he comprado y esa. Pero ya no saluda esa, ni tampoco abraza. A nivel nacional se confirmaron 10 nuevos casos. De ellos, 9 se concentran en la región metropolitana y uno en Ñuble, lo que suman un total de 33 pacientes con el virus hasta la fecha. Dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad.